Este de la mañana se observó en la Universidad Casa Grande en Guayaquil una gigantesca bandera que llamó la atención por la carencia del color azul. Muchas personas se preguntaban y decían ¿por qué el azul? Bueno, porque el azul representa el cielo y el mar, ¿no? Y es justamente lo que estamos afectando. Seguramente yo lo pude haber visto en varias redes sociales. Así es, ¿qué razón no tenía el azul, la bandera? Pero ahí está, si se alteran tanto por un color, ¿cómo no se van a alterar también? Deberían hacerlo por lo que está ocurriendo con nuestros mares, con nuestros océanos, con el medio ambiente. ¡Suscríbete al canal!